Bueno, continuamos la ruta, estamos en la esplanada de la Astuara Hay que cruzar la publición de la Astuara y vamos en busca del paso del mitaño No nos vamos a enfangar mucho porque no nos va con el cambio de joyas y acabo de haber recibido el mensaje de que se lo traen el 2 del 1 Cambio nuevo y nos gana Bueno hijo que vaya que no vea Los hermanos pinzones eran muy marinero Y nos vamos a ir a la otra Y nos vamos a ir a la otra Y nos vamos a ir a la otra 왼collar Y nos vamos a ir a la otra Tenemos la No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no.